Pues ahora vamos a hablar de belleza y lo vamos a hacer con una joven modelo que empieza a triunfar. Bueno, yo no sé si la palabra es empezar porque ya está triunfando en el mundo de la moda, en el mundo de las curvy. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, un placer que estés aquí con nosotros. Hola, muchas gracias. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo ha ido Navidad? ¿Perfecta? Pues muy bien, sí, sí, ha ido muy bien. En Ibi se vive la Navidad de una forma muy especial, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, como en Alcoy también. Como en todas las ciudades. Como en todas, pero sí que es verdad que es más especial porque al ser, pues no son tan grandes, pues es verdad que las cabalgatas y lo que conlleva todo eso, pues está muy enfocado a los niños, muy personalizado. Y este año has tenido un poco de protagonismo, has tenido un papel ahí, está muy cerca, ¿no?, de lo que es el embajador real. Sí, porque mi padre ha sido el heraldo este año y nos ha tocado a la familia ir con él a acompañarle de pages para recoger las cartas de los niños y ha sido muy emocionante. Muy bonito. Sí. Bueno, pues yo he invitado a Clara, que estos días estaba por aquí, porque ella está viviendo en Madrid. Sí. Está triunfando en el mundo de la moda, ¿eso no es cierto, Clara? Bueno, estoy empezando ahora, tampoco, pero bueno, sí, la verdad es que en un año que llevo como modelo, creo que he conseguido cosas muy importantes y muy especiales a nivel nacional. Hablemos, yo te he traducido como el mundo curvy, modelo curvy, ¿qué es? ¿Qué significa el concepto curvy? Bueno, pues el concepto curvy es lo que se supone que despunta de lo que es una modelo que ha sido toda la vida una modelo de tallas 90, 60, 90. O sea, una mujer a partir de una talla 40. O sea, realmente la mayoría de las mujeres usan todas más de una talla 40, pero siempre el mundo de la moda ha sido enfocado a mujeres con las tallas 34, 36, medidas medianamente perfectas. Entonces, es un poco lo que se sale del estereotipo, entre comillas, perfecto. Has dicho medianamente perfecto, ¿no? Somos todos perfectos e imperfectos a la vez. Sí, 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 pero siempre es verdad que el estereotipo de belleza ha sido enfocado a mujeres que, pues bueno, que no están al alcance de todos. Te quiero decir, al final, no todo el mundo... Siempre hemos asociado belleza, 60, 90, no, 90, 60, 90, al revés lo he dicho. Y no, la belleza está en tallas más grandes, en medidas más grandes o más pequeñas, también en función de cada persona. Sí, porque también me gusta decir cuando se dicen, es que son mujeres reales, todas las mujeres somos reales. Seamos delgadas, seamos más gordas, seamos altas, bajas, todas somos reales. Efectivamente, todas somos reales. Pues mira, mira aquí, como digo que estás triunfando en el mundo de la moda. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas tú al mundo de la moda? Bueno, pues fue un poco de casualidad, como suelen llegar las mejores cosas de la vida, sin pensártelo y sin imaginártelo. Y fue un poco porque yo me puse en contacto con la agencia Mia Management de Barcelona, porque yo, bueno, antes de modelo, yo estudié interpretación, fui actriz y entonces pues yo quería entrar en la agencia como actriz. Y entonces me dijeron que por qué no me presentaba un certamen de moda que ellos hacían, que era el Curve Fashion Model. Y bueno, pues me presenté sin ningún tipo de esperanza para conseguir nada y bueno, pues quedé finalista por la Comunidad de Madrid y aquí estoy con mis compañeras que estáis viendo, cada una de una parte de España. Curve Fashion Model, háblanos de este certamen, ¿qué es? ¿Es un escaparate? ¿Es una forma de demostrarse? ¿Cómo es? Sí, pues el Curve Fashion Model es un concurso de moda que realiza la agencia y cada año lo celebra en una ciudad de España. Este año fue en Barcelona, el anterior donde fui finalista también fue en Barcelona y pues es un poco un escaparate para que tú te muestres a otras agencias, porque ahí van agencias de París, de Bruselas, de Bélgica, de Estados Unidos, de Inglaterra, entonces es un escaparate un poco para que las agencias internacionales te puedan fichar y tú puedas pues trabajar con ellos. Y luego la suerte que yo tuve es que la agencia mía, Management, fue la que a mí me fichó en Barcelona. Y desde entonces que no has parado. Y la verdad es que bueno, no me ha ido mal, no me ha ido mal, sí. Ahí vamos a ver, vamos a seguir viendo fotografías, pero está muy bien, está muy bien. Sí, la verdad es que no me puedo quejar, o sea, estoy súper contenta ya de los proyectos que han salido, como de los que... Son fotos muy chulas, con estas fotografías se reivindica el papel de la mujer. La mujer puede ser como quiera, puede tener la talla que quiera y estar igual de hermosa con 90 que con cualquier otra talla. La cosa es que yo creo que toda la vida parece que nos hemos tenido que esconder, o ya hemos tenido que pedir perdón, cuando es que estoy más gorda o es que no llego al verano, o sea, vas a llegar al verano igualmente, delgada que gorda, o sea, al llegar vas a llegar. Claro, pero siempre es verdad que tienes que pedir perdón, pues no... Sí, pero siempre ha sido así, es verdad que están cambiando, pero es verdad que los complejos que han tenido, y hemos tenido todas las mujeres, han sido sobre todo por el tema del físico. Entonces, pues es verdad que ahora que se reivindique o que haya mujeres, porque bueno, yo tampoco soy un icono, pero sí que hay iconos como Ashley Graham, Lorena Durán, Marisa Jara, o sea, modelos, muchísimas más modelos internacionales que ahora pues están dando un paso hacia adelante para que las... Esa foto está ahí súper guapa. Sí, pues esta foto me la hizo una amiga mía que se llama Rosa, que era para la agencia, y que vamos, me maquilló, me hizo las fotos, y súper chula. Esto es de Intimissimi, esto es de la editorial del Curvy, para Intimissimi, lo que pasa que bueno, había más fotos, pero bueno, tampoco tenemos más, pero ahí tenemos... Bueno, estás muy bien en esa, en los días que he elegido a Mane, yo he sacado una que estabas muy guapa. Ahí, 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 sí. Has hablado de referentes, has hablado de varias modelos, ¿son tus referentes? ¿Son unas personas que te gustaría llegar a ser como ella? Pues me encantaría, de verdad es que sí, sobre todo, mira, a Lorena sí que la conozco, a Lorena Durán, porque Lorena, cuando yo estuve en el Curvy Fashion Model, ella, como ya estaba en la agencia, fue un poco de madrina del certamen y tal, y vino, y la verdad es que la chica es encantadora, o sea, y es una idea súper cercana, y luego ves como ella, pues ahora está hecho campaña para Victoria's Secret, Violeta by Mango, sí que hace muchas más cosas internacionales, y la verdad es que, pues, por lo menos, sobre todo Victoria's Secret, que siempre ha sido una marca de lencería, que siempre ha tenido mujeres súper altas, súper delgadas, mujeres que luego más te cuentan antes de los desfiles todo lo que hacen para llegar allí, ¿sabes? Entonces, una chica que se sale un poco del estereotipo marcado, llega hasta ahí, pues... ¿Qué mirada? Mira. Es una mirada que asusta, ¿eh? Impone, impone tus ojos, ¿eh? Cuidado, claro. Es un curso que se hace donde ella explica las morfologías, las distintas morfologías del cuerpo, entonces, para que tú te saques partido, ¿no? Cada uno, o sea, parece que siempre cuando una mujer se sale a lo mejor, lo que hemos dicho antes, dentro de un estereotipo marcado, y ahora se ha cambiado, pero siempre eran como ropa más antigua, ropa de señorona, y tú también puedes ir moderna, también puedes ponerte unos tacones, un vestido ceñido, hay un abanico de posibilidades dentro de la moda, pero se está viendo ahora, antes era impensable. Hemos hablado de Vogue, he robado una foto por ahí, no sé si ya me vas a dar permiso, no para ponerla, vas a estar en la portada de revista Vogue, ¿o qué significa esta fotografía? Háblanos de ella, porque yo vi Vogue en España y te vi ahí, entonces yo hice un pantallazo y le dije, yo quiero que vengas a tele porque no sé qué es esto, ¿eh? Vale, esto que habéis visto es, bueno, es como la portada del curso del Vogue shoot de Natalia Cerviu, ahí pues ella te dice que potencias tu figura, y entonces es donde ella está haciendo un curso para que todo el mundo, además ahí se puede ver, somos distintas todas, y todas somos más, o sea, somos guapas, somos especiales y somos, pues lo que somos. Es diferente, exactamente. Cada persona y cada mujer es una persona y una mujer. Pues las hay más altas, más bajitas, más morenas, más blancas, pero todas podemos, y bueno, eso es una parte del vídeo de Vogue donde, bueno, como la publicidad que se le está dando, la campaña de Vogue shoot, y saldrán más cosas, es verdad que todavía no han salido, pero ya hay... Ya has hecho, ya has grabado cosas con ellos y todo. Sí, sí, estuve ahí en, donde tiene el paslo a castellana en Condé Nast, que es la editorial que lleva todo, y bueno, fue una experiencia... Claro, yo estaba preguntándole si le gustaría llegar a un desfile de Victoria's Secret, pero claro, de repente, Vogue, es como muy top, ¿no? Sí, fue, vamos, yo no me imaginaba, porque de hecho, creo que lo podré contar, no pasa nada, cuando nos... a mí me llamó Marisol, que es mi booker de Barcelona, me dijo, mira Clara, es que necesitamos unas fotos tuyas para que nos mandes, y claro, yo no tenía ese tipo de fotos, y en mi casa, como buenamente pude, porque esto es toda improvisación, me puse, me puse a hacerme fotos, pero yo digo, es que esto no quiero yo que llegue, porque no puede llegar, y ya me estiré al día siguiente de, buenas noticias, has sido seleccionada para ser la protagonista, una de las protagonistas del Vogue Shot con Natalia Ferviullo. Digo, en Vogue, a ver, yo qué sé, me quedé, no me lo esperaba, fue una alegría brutal. Eso es un gran salto, ¿eh? Sí, sí, y de hecho, cuando llegué allí a Condé Nast, donde están los estudios, claro, yo me quedé, yo, a ver, pues te sientas, ahí, bueno, entonces llegó Natalia y me dijo, hola, Clara, y yo, hombre, Natalia, porque, claro, había sido ella la que me había hecho el casting online con mis fotos y la que me había escogido, y fue una experiencia brutal. Para la gente que no esté muy puesta en moda, Natalia Ferviullo, ¿no? Natalia Ferviullo. Presentaba un programa... Bueno, no presentaba, pero era una de las estilistas. Efectivamente, una de las estilistas de un programa que era Cámbiame o algo así, Cámbiame en Telecinco, y a ella le quedaba un poquito de caña también. Sí, 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 sí. Pero estaba muy bonito, estaba... Y es un lujo poder trabajar con ella, o no, no sé, pregunto. Es una chica súper trabajadora, súper simpática, porque, además, yo siempre tienes como... Cuando ves a la gente en televisión, siempre tendemos a juzgar, ¿no? Ay, es que esta chica, es que... Mira, es curranta, porque, además, éramos, pues, tomájate ahí en Vogue, pues, la fotógrafa, la estilista, la maquilladora, la peluquera, que, de hecho, me lleva una... Vamos, la gente que conoces es lo mejor que te puede llevar de todo eso. Y Natalia, vamos, probándome ropa, porque, además, había un pantalón que me venía pequeño. Y, pero, esto no puede ser, porque, ¿qué es esto? ¿Cómo se os ocurre? Y probándome ropa, sacó gafas suyas, pantalones, de todo. Súper trabajadora y, para mí, una experiencia increíble. El objetivo de estas sesiones es potenciar o hablar de lo que te puedes poner. Sí, es morfologías del cuerpo. Entonces, pues, potencian el cuerpo de cada persona. Claro, porque mi pregunta es, ¿una modelo curvy se cuida igual que una de talla estándar, no? Y nos cuidamos todos igual. Hombre, claro, no porque seas una modelo curvy, ya te vas a poner ahí, vas a pesarte 200 kilos y te vas a poner, no. Yo voy al gimnasio todos los días, cuido mi alimentación. Lo que pasa que, es verdad que, a lo mejor, te puedes dar más caprichos que una modelo convencional, ¿sabes? Pero, mira, y de hecho hay una anécdota muy buena, que cuando estuvimos en Curvy, trajeron todo el catering, pues, en el catering había sándwiches, pizzas, había, pues, de todo. Ensaladas, y entonces nos decía la Booker, dice, si esto hubiera sido un desfile para modelos convencionales, nada más, le han comido las ensaladas, ¿no? Era como, y decíamos, hombre, es que las curvas hay que mantenerlas. Pero, a veces... Efectivamente, las curvas también hay que mantenerlas. Pero, es verdad que, claro, que tú puedes comer, pero también tienes que cuidarte, porque, al final, tu salud, lo importante, seas delgado o seas más gordo. El problema es que, cuando una persona tiene un sobrepeso o es un poco más gordita, ya parece que esté enferma o que tenga que llevar una diabetes, ¿no? Oye, también hay personas delgadas con diabetes o con enfermedades. Lo que pasa es que, a lo mejor, llevar una dieta súper estricta, pues, no es lo que nos apetece a todos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor tampoco eso es tan bueno. Pero, bueno, un poco... ¿Tú llevas alguna rutina en tu dieta? Pues, yo, no, intento, pues, no comer procesados, no comer guarrerías, no sé qué es el fin de semana, pues, comer mucha verdura, mucha fruta, comer mucha agua, pues, pero comer un poco de todo que sea sano y sudable. Y en cuanto a cuidados de belleza. Sí, eso sí que lo uso más, pero no porque sea tampoco muy coquetilla, sino porque es verdad que yo siempre he tenido mucha, o sea, mucha tendencia a tener brotes de acné. Entonces, me acuerdo un poco por el tema del acné, pero... Vamos, por eso, ¿eh? Lo justo, belleza natural. Me pongo mis marcarillas y tal, y eso es verdad que, por ejemplo, el pelo nunca me lo cuido mucho y siempre he tenido mucho pelo, muy tal, pero no... No voy mucho a la bluquería tampoco, o sea, no soy... Belleza bastante natural, ¿no? Sí, sí, sí. Podríamos hablar de eso. ¿Tus objetivos que te gustaría hacer? Pues, hombre, ya una vez que he empezado con esto, me gustaría, pues, 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 llegar lejos. Por lo menos, marcar algo, por lo menos ser, tampoco te digo un icono mundial, pero, pues, o llegar a vivir de esto. Sí que estaría bien. De momento aún no, estás en ello. De momento no puedo vivir, pero, pero, bueno, estoy en Madrid, hago cosas que también me gustan mucho, pero por lo menos estamos, estamos trabajando en ello. ¿En los cursos de teatro? Porque tú al principio has dicho que llegas a este mundo de la moda gracias al teatro. Sí, 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 claro. ¿Tú querías ser actriz o quieres ser actriz? Sí, yo soy actriz también, yo estudié interpretación, estudié, cuando llegué a Madrid empecé en Cristina Rota, luego estuve en la escuela expresando, donde actualmente doy clases de teatro a los más pequeños y hacemos también talleres y luego, pues, trabajo en distintos colores de la Comunidad de Madrid, impartiendo bailes, que son corporal teatro y miles de cosas más o sea, estoy de la verdad de niños ¿saben ustedes como conocí yo a Clara? ah bueno, claro voy a, con tu permiso voy a poner una o dos fotografías que he buscado en mi archivo a ver si las podemos ver yo estoy irreconocible, esta no es muy buena foto porque teníamos una pantalla allí pero somos los dos somos marido y mujer de la época de la posguerra no lo recuerdo ahí salimos somos un cuadro pues yo conocí a Clara esto es el círculo industrial de Alcoy en el rodaje de una película que creo que se llamaba El Atraco yo no la he visto de Oscar Janada yo tampoco la vi que era de Amaya Salamanca fue una experiencia nos divertimos muy guay yo el bigote ese me he puesto y además nos pusieron de marido y mujer o sea, teníamos que estar siempre juntos y fumando yo ya no podía fumar más nos daba los cigarros esos sin boquilla y no era imposible yo no podía fumarme es una experiencia divertida pero nos reímos mucho y a partir de ahí pues ya has visto, empezó en el mundo del teatro del cine y ahí fue cuando yo he acabado aquí en la tele y de hecho me gustaría contarlo la película esta también ves las cosas que no te esperas son a veces las que más cuando yo fui a hacer el casting para esta película yo fui con una amiga con mi amiga Sheila que iba súper emperifollada y tal yo fui con un chándal de adidas con los aros de oro iba súper pero dije bueno, la experiencia a ver qué es y me cogieron y dije y ella no y ella no Sheila no y no y no Sheila ¿qué pasa? y siempre se ríe por pedir que te acompañe y siempre se ríe y dice joder, ¿cómo ibas a hacer un cuadro? y te acogieron eso no me lo explico no sé qué y vamos que ella tampoco ella ha estudiado turismo y ella siguió otro camino y tal pero es verdad que fuimos un poco las dos a ver qué pasaba tampoco era una expectativa para ninguna pero yo que iba a hacer un cuadro o sea ¿qué te dicen tus amigas? pues me apoyan mucho sí, la verdad es que en general la verdad es que yo creo que me rodeo de gente bastante buena que se alegra que a veces parece que cuando consigues cosas o te consigues una meta parece que que todavía te cueste decirlo y a mí todo el mundo yo siempre que lo mando chicas, he hecho esto o voy a salir aquí o no sé qué también es cuando me acuerdo cuando salí en centro médico también mira que voy a salir en la televisión es verdad, también mira no me acuerdo y de hecho el centro médico ya fue muy visionario porque yo fui a hacer un casting y cuando me dicen que es que yo iba a interpretar a una modelo curvy hace 3 o 4 años de eso y yo ¿qué es la modelo curvy? pues es esto tal y me cogieron como modelo curvy y ay mira esta chica que guapa y tal y fíjate donde estoy 4 años de o sea con lo cual a ti lo que es el problema de la talla no te ha cerrado ninguna puerta o sí a mí no pero no lo sé porque igual sí pero tampoco te sé decir ahora mismo no igual me podría haber abierto algunas pero como no lo he intentado a lo mejor pues tampoco me he llevado no te has llevado ningún disgusto exacto de hecho sí que en verano iba a hacer un catálogo de trajes de novia para una bueno iba a hacer un catálogo de trajes de novia y a última hora decidieron que no lo hacía porque preferían tener una chica con unas tallas mayores que las mías o sea que a veces no sabes si sabes una talla más o menos estas cosas nunca se saben entonces pues bueno dije madre mía pues que te pongan unas pinzas aquí igual con la espalda yo tampoco aquí tenemos a Clara una gran modelo que llegará lejos llegará lejos hombre de momento ya estás en vogue bueno sí muchas gracias ojalá esto es que es verdad que es un mundo es difícil o sea tampoco porque igual que puedes estar aquí un día pues pueden pasar dos años no te llaman o sí pero a mí me han llegado ofertas y yo mientras sigan llegando ofertas muy feliz y si no el mundo de la moda el mundo del cine siempre está ahí el teatro para mí es vamos lo más muchísimas gracias Clara por estar aquí con nosotros un placer antes de que te fueras a Madrid yo quería que pasaras por aquí porque luego venir para el pueblo es complicado no vengo nunca ya vengo pues tres veces al año no tu familia te echa de menos sí vienen muy poca a verme tenéis que venir a verme más tus amigas también y mis amigas también ¿cómo se llama? ¿qué ha venido? Sara Sara está aquí con ella así que Sara hay que ir más amigas hay que venir a ver a la amiga que luego ya mire por ahí por los mundos americanos y te acompañarán y luego querrá venir veremos Sara muchísimas gracias ay Sara no Clara Sara está allí Clara muchísimas gracias por estar aquí que tengas un gran 2020 y se cumplan todos tus sueños pues ojalá y venga yo otro año más y cuente más cosas otra experiencia otro desfile ojalá ojalá lo veo lo veo es que sí que estamos en Facebook nos seguimos bueno lo he dicho muchísimas gracias y un feliz 2020 igualmente un placer fíjense en su cara en su cara y en sus medidas porque llegará lejos se lo puedo asegurar bueno no se vayan que aún tenemos muchas cosas que contarles que aún no que aún no